El Salvador enciende motores rumbo a las elecciones presidenciales de 2019, donde cuatro candidatos están disputando la contienda. ¿Quiénes son? Nayib Bukele del partido Gata, Carlos Calleja del partido Arena, Hugo Martínez del partido Frente Faragundo Martí para la Liberación Nacional, y Josué Alvarado del partido Vamos. Bukele, que por el momento es el favorito de las encuestas, reclama un supuesto bloqueo del Tribunal Supremo Electoral en su contra y alega que desde el inicio de la inscripción de su candidatura ha tenido que enfrentar ilegalidades, actos arbitrarios y abusos de poder, con el propósito, dice él, de orquestar un fraude electoral. Su más reciente acusación señala que supuestamente el tribunal estaría tratando de manipular los colores de la papeleta de votación para afectar el logotipo de su partido. También reclama que presuntamente se haya utilizado el lenguaje despectivo por parte del órgano electoral para referirse a sus seguidores y a él mismo. El tribunal, en conversación con CNN, rechazó ambos señalamientos. Asimismo, nuestro equipo de producción no ha podido localizar evidencia que sustente estas acusaciones, las acusaciones de Bukele. ¡Gracias!